Ah, tengo tres cerdas que grabo este puto video, mierda, ya, ya tengo tres cerdas que lo grabo, me está haciendo mal todas las pinches veces, pero, ya, porrame pedos, porrame pedos, esto va a estar de huevos, ya, Try9 y Task Force, ya me fue de hacer otras veces, no voy a comentar mucho sobre este evento, ya saben, Sargento Drill, una basura a todas sus versiones, Sanubian igual, es el único que vale, es esto, que son dos eventos muy buenos seguidos, dos unidades ultra rotas, y esta unidad que no debe ser agregada a la MCA, que, o sea, agradece que ahora tengamos tres unidades, una que no debe ser agregada a la MCA y dos nuevas, o sea, agradece, y no sé más que decir, sino hasta luego, y guarden sus ortis, porque ahora sí van a morir.